Hola que tal queridos atascados, bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix y pues bueno, en esta ocasión les traigo un unboxing, un poquito especial como recordarán soy fanático de los cubos y he pedido las cubos compre cubos en Light Take, me llegaron hace una semana aproximadamente ya saben como vienen, bolsita de plástico, si es que saben que es lo que viene, no es así como que no sepa que es lo que trae el paquete, son unos cubos Cyclone Boys, de este típico paquetito de 6 cubitos y pues bueno aquí ya los estamos abriendo, porque con ellos voy a hacer la modificación que de hecho se las voy a traer al canal, de un cubo de cada color, ok, como sabrán pues vienen todos así, vienen los 6 cubos impactaditos, ya en alguna ocasión había hecho un unboxing de estos cubos, me parece, este, y pues bueno ya saben, no, actualmente yo lo siento rarillo, pero pues bueno también es cuestión de acostumbrarse al cubo, no, ok, tenemos 6 cubos Cyclone Boys, con los cuales voy a hacer la típica modificación de poner un cubo de cada color, ya lo tenía anteriormente, nada más que me entró la locura de agarrar uno de esos cubos y ponerle unos stickers que me llegaron les dejaré una foto por aquí, aquí de este lado, ok, este del cubo pedí los stickers en Oscar, Oscar stickers, me parece, o algo así es, la verdad no me acuerdo muy bien y acabo de hacer una compra en Cubos Rubik México y me llegó apenas el día de hoy, la hice hace como una semana según era entrega de inmediata, pero por cuestiones de la paquetería, no sé que rollo y aparte se atravesó los festejos de la independencia de México se tardaron, no, realmente, así es que bueno, por fin llegaron también este es un paquete de cubos, nada más que este es un paquete donde vienen unos cubos especiales, son stickerles me parece, de hecho vienen en esta caja son de Z-Cube este supongo que aquí viene el promocional son unos nuevos cubos que van a a empezar a sacar son unas cabezas tres por tres se me hacen curiosas y bonitas así es que probablemente gaste mi dinero en esto también, ok vamos a sacarlos de la caja para ver cómo viene ok aquí vamos a hacer una pequeña edición aquí también probablemente no conserve esta caja o me pueda servir para alguna otra cosa no lo sé todavía y bueno, como sabrán pues vienen los cubos tradicionales los típicos cubos me agradó porque bueno trae un cubo de de regalo ¿no? y porque pues realmente no tengo ningún cubo de Z-Cube y pues si me me llamó la atención miren un embalaje cuanticurioso puede funcionar después para algo no sé todavía para qué pero puede funcionar como para hacer algo alguna gelatina o qué sé yo ok pues ya tenía un un megamix pero este va súper bien la verdad yo creo que lo voy a tensionar si viene un poco suelto bien suelta sus tensiones y si lo voy a tensionar un poquito nada más un poquito es un poco más chico que el que yo tenía yo tengo un este un MF8 el típico que trae los bloqueos para que no gire nada más que yo lo tengo ya dañado ¿no? de tanto uso ya lo dañé ya no funcionan los bloqueos viene un mirror en color azul está padre curioso ya que no tiene sticker pues bueno ya saben que para este no necesitas stickers realmente porque tú te guías por códigos de colores ¿no? digo por código de formas perdón de colores una Pyramix que está también padre está bueno al tacto tengo una Moju me parece aquí el lado en el recinto de cubos un 3x3 también es stickerless y me gustó por el los colores no son como los de este cubo que son chillones nos podemos dar cuenta por ejemplo en naranja en naranja en la cámara se ve rojo y este si se ve naranja ¿no? igual el amarillo es un amarillo muy chillón el azul es un tema más opaco blanco siempre va a ser blanco y el rojo pues igual en uno es un poquito más como sangre por decirlo así ¿no? pues sí es bueno el cubo también y viene un 2x2 ¿no? los 3x3 y los 2x2 vienen siempre bien protegidos no sé por qué y también son así como que este 2x2 trae un color rosita muy padre o sea se ve bonito la verdad y pues está bien ¿no? y de regalo traía un lubricante aunque es de la marca de la tienda o no sé y pues ya lo ocuparé en algún cubo más adelante y también venía como que el instructivo ¿no? de todos los cubos pero que viene el 2x2 trae algoritmos del 3x3 también viene también lo que es el Miro ¿no? trae aquí unos algoritmos para 3x3 trae el Pyramix ¿no? algoritmos para el Megamix que los restos son buenos trae bastantes algoritmos te enseñan cómo hacerlo y aquí te dan una explicación rápida de cómo lubricar tu cubo realmente ya lo sé hacer y yo creo que en un par de días voy a filmar lo que es la modificación para aquellas personas que estén interesadas que no sepan cómo hacer esta modificación que realmente no es una modificación sino es cuestión de desensamblar los cubos y ensamblarlos todos en un solo color no es más les voy a tener un videito así es que espero les guste este video si les gustó denle manita arriba pues bueno bienvenidos a la familia ¿no? yo soy DJ Pyramix y nos vemos en la que viene señores hasta luego